Música 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 No me imparda contar, el bebé no puede pagar Tú dices que no puedes fallar, el bebé no puede pagar No me despegaran dos cosas, el bebé no puede pagar Me quedo, me quedo, me quedo en metal El bebé no puede pagar, no me tocaba con la mamita El bebé no puede pagar ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Súbete y se va a botar! ¡Sigue! 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 ¡Sigue!